Hola mis estimados estudiantes, hoy vamos a hablar del manejo de siria comonela, conocida vulgarmente como carpocaxa, acá está referido al cultivo de nogal, porque es uno de los cultivos más importantes de la provincia de Catamarca. Vamos a hablar sobre su biología, su manejo, que es muy importante, y ese manejo va a estar siempre pensado y basado en varios conceptos que hemos venido dando respecto a una base ecológica en el manejo de plaga. Siria comonela es una plaga clave en el cultivo de nogal en la provincia de Catamarca, plaga clave que es una plaga primaria que se presenta todos los años en alta densidad y que requiere por parte del productor y de los profesionales un permanente manejo con una intervención, ya sea aplicando distintos métodos de control. Pero cuando uno va a trabajar con una plaga es fundamental, y esto ya lo dijimos y hemos hecho algún comentario, el conocimiento de la plaga. ¿Qué debemos saber de una plaga para poder manejarla, para poder comprenderla, cómo funciona y cómo dijimos ya cuando hablamos de ecología, poco agradable ese ambiente a ese organismo que nos provoca daño? Uno de los aspectos fundamentales de una plaga es conocer su biología, su ciclo biológico, su ciclo de vida. Es fundamental tener muy claro cuál es el ciclo de una especie y en qué época y cuánto tiempo demora, en qué época del año se presenta, etcétera, etcétera, que tenga que ver con la biología. También es importante conocer la susceptibilidad de la plaga. Si nosotros conocemos la susceptibilidad de la plaga, o sea, qué enemigos naturales tiene, qué condiciones ambientales no le son propicias, es importante para el manejo de la misma. Debemos saber de dónde viene esta plaga, la migración, si está establecida en el lugar donde la tenemos o si viene de otro lado, si hay migración o no, y cuáles son sus condiciones limitantes, ¿sí? Condiciones limitantes que pueden ser condiciones bióticas y abióticas, esas condiciones pueden ser climáticas o pueden ser biológicas, o sea, la presencia de otros organismos, como pueden ser paraquitoides, patógenos o predadores, que pudieran haber en la zona donde la plaga se encuentra y también es necesario tener conocimiento de estos, de estos organismos. Algo que siempre decimos, conocer la plaga es conocer al enemigo. Y si uno conoce al contrincante, si le queremos llamar, no enemigo, podemos intervenir mejor, de mejor manera, en el manejo de esa plaga. Por lo tanto, vamos a hablar primero de Sidiapomonela, que es la polilla de la pera y la manzana, también conocida como carpocanta. Esos son los nombres vulgares que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Fíjense que el nombre vulgar es polilla de la pera y la manzana, entonces, ¿qué quiere decir? Que sus principales hospederos son pera y manzana, pero también son hospederos de carpocanta, el membrillero y el nogal. ¿Qué pasa en nuestra provincia? No tenemos grandes extensiones de pera y manzana, membrillero hay siempre asociado al nogal. El principal cultivo en la provincia de Catamarca para carpocanta es el nogal, ¿sí? Entonces, sus hospederos están presentes en la provincia. ¿Cuál es el ciclo biológico de esta plaga? El ciclo de vida, como ya dijimos cuando estuvimos hablando de los factores abióticos, cuando hablamos de los factores como la temperatura, dijimos que todos los insectos tienen una gran dependencia de la temperatura para cumplir su ciclo de vida. Recuerden que eran insectos hoy kilotermos. Entonces, la temperatura es uno de los factores principales en el desarrollo del ciclo de vida. Por supuesto que también están asociados otros factores, como dijimos, la humedad, el fotoperiodo, que también tiene importancia en este desarrollo del ciclo de vida. Acá tenemos cuáles son los estados de desarrollo de carpocanta. Carpocanta pasa, se colocan los huevos, las hembras colocan los huevos, de esas huevas, huevos, se explosionan larva, tiene cinco estadios larvales, luego la quinta larva se transforma en pupa y de esa pupa emerge el adulto. Esos estadios larvales, ¿sí? Son cinco. Los dos primeros son de color blanco, ¿sí? Las larvas son blancas, luego en el tercer estadio comienza a tener una pigmentación rosada la larva entre blanca y rosada y en el cuarto y quinto estadio la larva es de color rosada muy característica. ¿Qué requerimientos climáticos tiene esta especie para cumplir su ciclo de vida y para reproducir? Primero vamos a decir que su reproducción es sexual, por lo tanto existen machos y hembras. Esta especie tiene un hábito de vuelo crepuscular, o sea, vuela a la tarde-noche y a la noche. Por lo tanto, necesita temperaturas, determinadas temperaturas para poder realizar su vuelo. Y esa temperatura umbral es de 10 grados centígrados. Los machos nacen cuando las condiciones ambientales están entre 13 grados centígrados y más. Las hembras nacen cuando las condiciones ambientales son de 15 grados centígrados, siempre teniendo en cuenta que es temperatura crepuscular, no la temperatura del día, es temperatura crepuscular. Y para que los sexos se encuentren, los machos y hembras, requieren para la cópula temperaturas superiores a los 17 grados centígrados. Fíjense que cuando hemos hablado de las condiciones de instante y de tiempo fisiológico, este es el tiempo fisiológico de carpocapsia. ¿Cuál es el tiempo fisiológico? Este rango de temperatura que se encuentra entre los 10 grados centígrados, que es la temperatura mínima, que está en el eje de la SIN, lo vemos acá, y 32 grados centígrados. Este, a esta área, entre 10 y 32, es la zona de comodidad de la especie, es la zona de crecimiento, reproducción y donde las poblaciones se manifiestan, que pueden ser de manera abundante. ¿Qué pasa cuando la temperatura son por debajo de los 10 grados centígrados? La plaga entra en un proceso como de diapausa hasta que las condiciones vuelven a ser favorables. Y cuando superan los 32 grados centígrados, empiezan a tener algún problema en la reproducción y en la fertilidad de las hembras, ¿no? Ahora, personalmente, esto es una, en base a mi experiencia y al tiempo que he trabajado, creo que nuestra provincia, Carpocapsia, tiene alguna tolerancia a mayor temperatura de 32 grados y aún así sigue reproduciéndose. Nosotros tenemos zonas donde hay logal y las temperaturas pueden ser superiores a esta que estamos mencionando, pueden haber de 34 y 36 grados y Carpocapsia sigue presente. Acá tenemos el ciclo biológico en Carpocapsia. Las hembras ponen los huevos después de ser copuladas por los machos. Esos huevos son colocados sobre el fruto o cerca del fruto. Lo puede colocar en las hojas, en los pelúnculos, sobre el fruto, pero siempre cerca del fruto. Es tan sabia la naturaleza que la hembra puede detectar una sustancia que emite el fruto, que se llama, es un alfa parmesano, y ella detecta ese perfume y sabe dónde tiene que colocar los huevos para asegurarle el alimento a su descendente. Luego, de esos huevos colocados sobre los frutos o cercanos al fruto, eclosionan las larvas. Las larvas, una vez que han eclosionado, buscan rápidamente un lugar por donde penetrar al fruto. Lo pueden hacer por el pedúnculo, por cualquier parte del fruto. Y esa búsqueda del lugar propicio para entrar a la fruta puede demorar dos horas o 48 horas hasta 72 horas. Personalmente, en mi experiencia con la temperatura y la alta insolación, no creo que una larva de un milímetro pueda sobrevivir con las condiciones ambientales en tanto tiempo, alrededor de 72 horas, buscando un lugar para entrar. Pero hay algo, un dato que es fundamental y que hay que tener en cuenta cuando se hace manejo de esta plaga, es a veces el poco tiempo y lo rápido que puede entrar a la fruta para cerrar. Dentro de la fruta cumple todo su ciclo larval. O sea, entra como larva 1 y emerge como larva 5. O sea, como esta que tenemos acá, de color rosado, sale de la fruta para empupar y empupa en la corteza de las plantas. Allí empupa y de esa, digamos, larva que ha empupado va a emerger un adulto. Ahora, esta especie es una especie muy interesante porque tiene una estrategia muy, muy buena. Fíjense que acá hay un dibujo que es una larva y esta larva se llama larva encapullada. De estas larvas de quinto estadio que se han alimentado del fruto, que en realidad se comen las semillas, que es lo que nosotros comemos y le decimos vulgarmente pulpa. Parte de esas larvas van a continuar su ciclo como pupa y adulto y van a seguir en el campo. Pero hay una parte de esas larvas que van a bajar a la corteza y van a quedar como larvas encapulladas. O sea, no se transforman en pupa, quedan como larvas que se llaman larvas encapulladas o larvas invernantes protegidas bajo la corteza que son la reserva de esta especie para el año siguiente. Este dato es fundamental tener en cuenta en cuanto a su biología para el manejo de esta plaga a posteriori. Acá tenemos una foto de adultos en cópula. Pero yo acá les quiero contar cómo es el ciclo de Carpocapsa en el campo. Allá vimos cómo es el ciclo en general. Ahora, ¿cómo se presenta en el campo? Dijimos que parte de esas larvas que emergen en el cultivo van como larvas invernantes o larvas encapulladas, que quedan como reservorio de plaga para el año siguiente. ¿Sí? Muy bien. Esa larva encapullada, al año siguiente, en la campaña siguiente, va a pasar a pupa, se va a transformar en adulto, va a haber adultos, macho y hembre, van a copular y van a colocar los huevos. Y estos huevos, cuando eclosionan, acá vemos a la larva en un círculo rojo y está marcada así, porque esta es la larva que va a realizar daño. Va a iniciar el daño en el campo, en la fruta, es esta larva, que en realidad viene de individuos que quedaron de reserva del año anterior. Van a entrar al fruto, van a alimentarse del fruto y van a, que en realidad lo que comen es la semilla, lo que ya dije yo, es la pulpa, nosotros decimos vulgarmente pulpa, van a salir de la fruta y van a volver a cumplir su ciclo. Parte de esas van a quedar en el campo cumpliendo su ciclo y parte de ellas van a volver a quedar como larvas invernantes para el año siguiente. Fíjense que esta estrategia es muy importante de tener en cuenta para cuando uno maneja una planta. Este es el conocimiento que estamos hablando para poder luego desempeñarse como ingenieros agrónomos dedicados a la sanidad de la fruta correctamente, ya sea en una empresa, en un productor o donde les toque trabajar. El daño dijimos que es fundamental, ¿por qué? Porque se come lo que nosotros queremos cosechar, que es la semilla, vulgarmente le decimos pulpa, que es lo que comen. Y ya dijimos que la entrada en el fruto puede ser por cualquier lugar de la superficie del fruto, puede entrar por el cáliz, que está en la parte inferior, puede entrar por el pedúnculo o por la zona de contacto entre dos frutos. Es muy común ver dos frutos y en la zona de contacto ver este acerrín, este síntoma que nos está diciendo que Carpocatia está dentro de este fruto y se está alimentando. Este es el síntoma que nos dice que esa fruta que está en esta condición tiene daño económico. Esta fruta no la vamos a poder cosechar. Hay algo, hay una herramienta fundamental que tenemos como profesionales para trabajar en el manejo de plagas y para ser oportunos en el tratamiento que decidamos realizar, es la herramienta esa, es el monitoreo, que es una técnica que se usa de vigilancia de las poblaciones plagas que se conoce con el nombre de monitoreo y para ello utilizamos distintos tipos de trampas. En el caso de, ¿qué hacemos con el monitoreo? Predecimos la evolución de la plaga, ¿para qué? Para aplicar una técnica de manejo en el momento de mayor susceptibilidad de la plaga. O sea, la atacamos en el momento de mayor debilidad a ella. ¿Para qué nos sirve este monitoreo? O sea, utilizar trampas en el campo para evaluar una población. Primero podemos construir una curva poblacional, la dinámica de la población. Determinamos los momentos oportunos de tratamiento. Y esa información también sirve para diseñar sistemas de alarma específicos para cada zona de alarma. ¿Qué utilizamos para el monitoreo? Trampas de feromonas. Las trampas de feromonas, ustedes ya han dicho en el primer práctico con la ingeniera Aivan, que eran las trampas de feromonas, que son hormonas sexuales que son liberadas por las hembras y que solamente las detectan los machos de la misma especie. Y podemos decir que es un perfume irresistible para los machos que van a ir buscando ese perfume para encontrar una hembra. Esas trampas se colocan en el campo, se va a ver una pluma que es un gradiente de feromona, esta es la pluma, y el macho cuando la detecta a este perfume empieza a volar, nunca vuela en línea recta, vuela haciendo zigzag hasta llegar creciendo que va a encontrar una hembra, pero encuentra una cápsula con feromona, y esa trampa tiene un piso que está en gobernación para poder construir las curvas de población, y siempre debemos registrar los datos climáticos en el mismo tiempo que hacemos este registro. El control de las trampas se debe realizar tres veces por semana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y eso se va anotando en una planilla, se cuenta las mariposas que han caído, se eliminan esas mariposas, o sea, se deja sin ninguna mariposa en la trampa, esas mariposas son mariposas machos, ¿sí? Y vamos anotando cuántas mariposas cayeron ese día. Generalmente, este conteo se debe hacer alrededor de las nueve de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes. Fíjense, ahí tenemos un piso de una trampa de feromona, es un piso engomado, y ahí tenemos la cápsula que tiene la feromona que atrae al macho, ¿sí? Fíjense, ahí están los productores, que tienen una caña con un gancho para poder bajarla a la trampa y poder hacer el registro de cuántas mariposas han detectado ese día. Hay un aspecto muy importante, cómo ubicamos la trampa en la planta, porque podemos hacer una muy mala evaluación si está mal colocada, y esta ubicación tiene que ver con el hábito de vuelo que tiene Carbocapsa, que vuela en la parte alta de la planta, como ustedes ven estos dibujitos. Entonces, la trampa tiene que estar colocada desde la mitad, un poco más arriba. Entonces, puede estar a dos, tres, cuatro metros, depende de la altura del nogal. Si yo tengo un nogal de seis metros y la coloco a la trampa en esta zona, voy a hacer una mala evaluación, o sea, un metro ochenta, por ejemplo. Voy a hacer una mala evaluación de las poblaciones. Entonces, debo subirla, y para ello necesito esa caña que ustedes vieron que los productores tienen. Estas son las planillas que uno va elaborando, la fecha, el día, los 30, 31 días, y vamos, número de trampa, y vamos colocando, y con estos datos luego vamos a construir estas dinámicas de población. Fíjense acá, tenemos cuatro trampas, tenemos cuatro colores, tenemos cuatro evaluaciones de poblaciones de una misma localidad en Murquín, y fíjense la diferencia de cada trampa en la misma zona de Murquín. Muy bien, acá ustedes ven, hay, cuando hablamos que estas especies están regidas por la humedad, la temperatura y las condiciones ambientales, vemos que esta zona tiene una gran importancia con las poblaciones de Carpocaps, o sea, Apomán, tiene mucha Carpocaps y tiene las condiciones ambientales propicias para que la plaga se exprese. Esta es una dinámica de población y ahí vemos claramente cómo fluctúa la población durante, desde los meses de septiembre hasta el mes de marzo, si miran la gráfica y la... Muy bien, toda Carpocaps es una especie para todas las especies de plagas, están definidos lo que se conoce como umbrales de daño. Esto es muy importante conocer cuál es el umbral de daño de cada especie porque es diferente para cada especie y ese umbral de daño es el que nos va a indicar a nosotros la realización o no de un tratamiento. En el caso de Carpocaps, si nosotros miramos esta gráfica, acá tenemos 10 mariposas, 20, 30, 40, 50, 60 mariposas capturadas. Fíjense, 10 es el umbral de daño de Carpocaps. Cuando yo supero este nivel, que es el nivel de umbral de daño, que es una cantidad de plaga que me indica que tengo riesgo de pérdida de mi producción, ¿sí? Es como un semáforo, se prende la luz amarilla y me está diciendo, estás con riesgo de perder tu producción si no intervenes. Muy bien, es el momento que nos indica que debemos tomar una decisión y hacer una técnica de manejo. O sea, 10 mariposas machos capturadas en el campo me están diciendo que debo tomar una decisión de manejo. Cuando superamos 10, fíjense acá, se produce esto que se llama el pique o pico poblacional. Dijimos que estamos capturando machos. Esos machos, ¿qué me están diciendo cuando hay estos piques? En los machos esos que yo cuento en una trampa me están diciendo que las hembras están poniendo los huevos en el campo. Entonces, desde que se colocan los huevos hasta que eclosionan las larvas, hay un lapso de tiempo que tiene que ver con las condiciones climáticas. Y ese es el tiempo que yo tengo para tomar una decisión, preparar mi maquinaria, comprar mi producto, tener el personal e iniciar el tratamiento. Vamos a continuar ahora. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tomamos una decisión de manejo en base a un sistema que está probado, diseñado ya y que funciona muy bien, que se conoce como sistema termoacumulativo que es para hacer el control de carpocapta? Este sistema termoacumulativo se basa en el cálculo de acumulación de temperaturas diarias que necesita el insecto para cumplir su ciclo de vida. Y esa acumulación diaria se llama grados de 10. Se utiliza además una estación meteorológica que puede ser un... Si no tenemos una estación meteorológica en la zona con un termómetro de máxima y mínima, que no son caros de comprar, se instala y se rejustan las temperaturas diarias en tres horarios. Puede ser a las 9, a las 15, a las 21 horas o puede ser en dos horarios del día, solamente la máxima y la mínima. Yo con esos dos datos, o estos tres tomados a las 9, 15 y 21 horas, puedo hacer mi acumulación de grados de 10. Se considera, digamos, que hay una relación lineal entre el aumento de la población y el aumento de temperaturas. Y como ya dijimos antes, en lo que hablamos de tiempo fisiológico, la temperatura base o umbral de desarrollo de la especie es de grados de 10 grados hacia arriba, la especie se desarrolla. Entonces, ¿cómo se calcula un grado día? Primero se calcula la temperatura media diaria, ¿sí? Y a esa temperatura media diaria se le resta el umbral de desarrollo. Por ejemplo, si mi media diaria es de 15 grados, le resto 10 grados, que es mi umbral de desarrollo, y ese sí día yo he acumulado 5 grados día. ¿Qué pasa cuando la temperatura media es menor a 10 grados centígrados? Tengo 9, por ejemplo, menos 10 grados. Ese día no hay acumulación. ¿Qué pasa? La plaga entra en un metabolismo mínimo, como dijimos, entra como una especie de diapausa, esperando que las condiciones ambientales sean las propicias para continuar su ciclo de vida. Entonces, ahora vamos a ver cómo esa acumulación nos va permitiendo predecir cada uno de los estados biológicos que tiene esta plaga. Cada uno de esos estados tiene una determinada acumulación de temperatura para que se pueda cumplir. Por ejemplo, acá vemos el estado de huevo, tiene una acumulación de grados días de 90 grados días. Durante ese tiempo se va a desarrollar el embrión y se va a formar la larva para después eclosionar la misma. Luego, todo el periodo larval, que si ustedes bien recuerdo tenía 5 estadios larvales, tiene una acumulación de temperatura de 356 grados días. O sea, para completar, como dije así, los 5 estadios. La pupa, que es el estado que sigue de la larva en estos insectos que son holometábolos, tiene una acumulación de 120 grados días, hasta la emergencia del adulto. Y también el adulto no realiza acumulación de temperatura, porque en el adulto no hay una transformación. Ya llegó al estado alimago. Pero sí hay una pequeña acumulación que podemos considerar que es los días que le lleva a madurar sexualmente a los machos y a las hembras. Y esto es alrededor, esa acumulación está alrededor de los 23 grados días. Estas constantes técnicas son fundamentales que, como ya dijimos, nos permiten predecir el estado de la plaza. Vamos a ver cómo se trabaja en el campo cuando yo tengo que tomar decisiones de manejo de esta especie y cuando yo voy a colocar en el campo las trampas para iniciar el monitoreo. Yo debo colocar las trampas en el campo en el campo cuando se han acumulado los primeros 90 grados días. Quiero aclarar que estos primeros 90 grados días que se han acumulado no tienen que ver con la acumulación del hueco. Yo inicio el primero de agosto, mi conteo de temperatura, saco la media, la picolumbral de desarrollo y voy sacando los grados días. Cuando llego a los primeros 90 grados días, me indica que yo debo colocar la trampa en el campo para iniciar el monitoreo. Una vez que yo inicio el monitoreo, voy a ir, por supuesto, tomando los deditos tres veces a la semana, contando las mariposas, pero también voy a ir sumando la temperatura. Cuando esa suma de temperatura llega a los 250 grados días, eso significa el primer inicio de daño. ¿Qué quiere decir esto? Están naciendo las primeras larvas. Vamos acá a la parte de abajo de este gráfico donde nosotros sabemos que Carpocapsa tiene una estrategia que parte de cada una de sus generaciones va dejando una gran cantidad de larvas invernantes. O sea, larvas que no llegan al estado de pupa en esa campaña, sino que quedan para el año siguiente. Esas larvas invernantes son las que van a estar, las larvas invernantes, van a tener que transformarse en pupa, llegar al estado adulto, copularse, poner huevos y dar origen a esos huevos, van a eclosionar estas larvas. Estas larvas son las que van a ir a hacer el primer inicio del año. ¿En qué momento del año, en qué época estamos? Fíjense acá arriba está lo que vendría a ser el cultivo de nogal. Fíjense acá, a esta altura, cuando se han acumulado 250 grados días, que dice el primer inicio del año, las nueces están recién cuajadas, son muy pequeñas, ya están en la planta. Estamos hablando que fin de septiembre, octubre y en esa época están ya las frutas cuajadas. Si yo tengo acá el primer inicio del año, ¿cuándo debo realizar un tratamiento? No debo esperar que las larvas eclosionen. El producto debe ser colocado, ya sea un producto de síntesis, un producto biológico o lo que yo utilizara, debe ser aplicado antes de los 250 grados días. ¿Por qué? Porque una vez que los huevos, las larvas eclosionan de los huevos, sabemos, por lo que dijimos en su biología, que en dos horas puede estar dentro de las frutas. ¿Sí? Y en esta etapa, cuando la nuez está recién cuajada, es altamente susceptible al ataque de calcocarte. O sea, podemos tener una gran caída de fruta y una gran pérdida de producción. Una vez que hemos realizado el tratamiento, para lo cual debemos tener claramente qué tipo de producto vamos a usar, la extensión de la finca, cuánta maquinaria tenemos para aplicarla, la mano de obra, cuánto nos va a llevar el tiempo que nos va a llevar ese tratamiento. Cuando estamos revisando el tratamiento, nosotros tenemos una trampa colocada en el campo que está monitoreando la plaga. En el momento del tratamiento, esa trampa se tiene que sacar del campo. Se hace la aplicación y a las 24 horas se vuelve a poner la trampa en el campo. Una vez que yo realicé este primer tratamiento, estoy protegiendo mi producción, sigo acumulando temperatura y llego a los 760 grados. Cuando llego a esta temperatura de acumulación, inicia el segundo inicio de daño. Si vamos a remitirnos a la biología de la plaga, nosotros acá vimos en el primer inicio que las larvas iban una parte a hacer daño y una parte de esta población de larvas va a quedar ya como reservorio para el año siguiente, como larva encapullada o larva invernal. Esas larvas que han escapado al tratamiento van a continuar su ciclo y van a pasar a pupa, a adulto, van a colocar huevos los adultos y van a eclosionar nuevamente las larvas. Esta es la segunda generación que es la que va a dar inicio al segundo inicio de daño cuando llegamos a 760 grados. De estas larvas, unas irán a producir daño y otras que darán una parte de esa población no llegará a transformarse después en adulto, sino que va a quedar en un campo como larva encapullada o larva invernal. Cuando hemos llegado a estos 760 grados, nosotros no, hay algo, una estrategia de manejo de carbocaxa que nunca debemos hacer el tratamiento cuando se llega a 760, porque ahí están eclosionando, están naciendo las larvas. El tratamiento siempre debe ser realizado antes. Por lo tanto, unos, cuando estamos alrededor de 700 grados días, ya debemos estar haciendo tratamiento. Si nos fijamos acá, en esta época estamos alrededor del mes de diciembre. Ya la fruta ha cuajado bien, la fruta ha crecido, hay especies de algunas variedades nogal, como el hogar criollo, que ya ha endurecido la cáscara a fines de noviembre, pero en diciembre una de las variedades más importantes, como el chandel, aún no ha endurecido la cáscara. Por lo tanto, también hay una alta susceptibilidad acá al ataque del carbocaxa. Y esto es fundamental en los tratamientos, en este segundo inicio del año. Acá también es importante tomar en cuenta, en esta etapa y en esta también, cuántas mariposas estamos capturando. Porque cuando los niveles de población son muy altos, y estamos hablando de capturas de 40, 50 mariposas, en una lectura, en dos lecturas o tres lecturas consecutivas, la población es muy alta de carbocaxa. Y en este caso, con un solo tratamiento, no vamos a poder cubrir todos los nacimientos de las larvas. Entonces, en esos casos, cuando las altas y altas poblaciones, debemos hacer dos tratamientos, y en este caso se toma en cuenta la residualidad del producto para hacer el segundo tratamiento. O sea, hay productos que tienen una residualidad de 20 días, como son los bostorados y los carbamatos, y los piretroides, tienen una duración solamente de 15. Entonces, también se debe tomar o el carbovibus, por ejemplo, es un producto biológico que tiene una residualidad de 10 días. Una vez que hemos hecho nuestro tratamiento y hemos protegido nuestra producción, seguimos acumulando, siempre el mecanismo es el mismo, se retira la trampa del campo, se vuelve a colocar a las 24 horas luego del tratamiento. Seguimos acumulando y llegamos a los 1.300 grados. ¿Qué ha pasado acá con la etapa de biología de la especie? Esas larvas que hicieron el segundo daño y que algunas quedaron como larvas acampulladas, algunas escaparon al tratamiento. Entonces, estas larvas van a pasar a pupa, se van a transformar en adultos, van a oviponer y van a nacer, eclosionar las larvas de estos huevos que han colocado. Y volvemos también allí. Parte de esas larvas son las que van a hacer daño en el cultivo y una gran parte o una gran parte de estas larvas van a quedar, no van a llegar a espupar, van a quedar como larvas encapulladas, protegidas en las requebras cuadruras de los árboles, inclusive a veces en las paredes de las casas de adobe de las personas que tienen hogares de terapéutica. Y acá siempre también, el tratamiento se debe hacer antes de los 1.300 grados días, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ya el producto estar cubriendo la planta porque cuando inicia el daño rápidamente buscan penetrar dentro del trigo. También acá debemos tener en cuenta, digamos, la población que nosotros estamos evaluando en las trampas y si esa población es alta es necesario pensar en los tratamientos. En esta etapa, que ya estamos a fines de enero, febrero, acá ya la fruta está totalmente formada, ya está madurando, ya la cáscara endurecida. Este tercer daño es muy importante porque hay un concepto en los productores nogaleros de Catamarca que ya no hace falta hacer un tratamiento en mes de enero porque se ha endurecido la cáscara y ya no penetra en la fruta. Eso es cierto, no penetra en la fruta porque Carpocapsia no puede romper la cáscara de la nuez, del fruto, y empieza a deambular y genera el manchado de la cáscara, que eso le quita valor cuando uno lo quiere vender a la fruta entera. Pero si uno la parte, digamos la semilla o pulpa, está perfectamente sana. ¿Cuál es el inconveniente si yo no hago tratamiento en este momento? Esto que nosotros estamos viendo acá, estas larvas que no llegan al estado adulto y que van a quedar como larvas encapulladas, casi el 100% de estas larvas quedan para el año siguiente. Si yo no manejo este tercer periodo, esta tercera generación, voy a iniciar al año siguiente con una alta carga de plaga en el campo. Otra cuestión también que es importante en Catamarca tomar en cuenta es que si nosotros seguimos acumulando desde el fin de enero hasta fines de marzo, abril, vamos a llegar a los 1900 grados días y tenemos una cuarta generación de carbocapsia incompleta. O sea que si no manejamos estas últimas etapas, vamos a iniciar al año siguiente con una alta carga de plaga en nuestro cuerpo. Esto es muy importante porque este manejo está totalmente sincronizado y ha sido estudiado, muy bien estudiado y sabemos que cuando vamos acumulando estas temperaturas se van produciendo estos daños y ahí es donde nosotros como profesionales tenemos que intervenir para que la producción llegue a buen término. Este es el sistema termoacumulativo. Fíjense acá, esta es una dinámica, una curva de población en función de la acumulación de temperatura. Esto está hecho para POMAM, por ejemplo. Fíjense acá tenemos a los 200, 300, a los 250 grados días tenemos el primer pique y tenemos el primer aumento de población importante. Recuerden que el umbral de daño de esta plaga era 10 mariposas. Fíjense toda la carga poblacional que tenemos de carbocapsia que debemos manejar en un campo para que el hogar exprese su potencial productivo. Voy a volver a repetir algo que lo vamos a ver muy bien también cuando veamos manejo integrado, la teoría de manejo integrado, porque este dato del umbral de daño es fundamental para la decisión de un manejo de una plaga. Dijimos que el número de mariposas capturadas indica el riesgo de pérdida de la producción. Para Siria, el umbral es de 10 mariposas capturadas en una lectura, en dos o tres lecturas consecutivas. En el apunte de clase ustedes tienen 20 mariposas. Yo les quiero, lo dejé así y ahora damos el dato, actualmente se está trabajando con 10 mariposas capturadas, 10 mariposas machos, pero en todos los ensayos que se hicieron entre el año 2001 y 2005 para probar el carbovirus acá en Catamarca y inscribirlo en el Senasa como un producto para nogal. Nosotros trabajamos con un umbral de daño de 20 mariposas y tuvimos pérdidas pérdidas o pérdidas de producción del 0,5% contra el 30, 35, 40 y hasta el 90% de pérdida de producción de algunas fincas que estaban cerca de las fincas de ensayos que llevamos adelante. Entonces, si uno puede tener un umbral de 10, que es un umbral bajo, o tener un umbral más alto de 20, si uno trabaja bien, si uno hace bien las cosas, si hace bien los monitoreos, si se toma en cuenta este sistema termoacumulativo, con un umbral de 20 podemos trabajar y tener los mismos resultados que con un umbral de 20. Cuando la población supera esas 10 mariposas, hay que tomar una decisión de mariposa. Hoy en día se trabaja con estos valores. Cuando nosotros queremos saber si nuestro trabajo ha sido bien realizado, podemos realizar lo que se llama evaluación de daño. ¿Cómo se hace una evaluación de daño en estampos? Se toma mil frutos en una hectárea, que podemos tomar 50 frutos en 20 plantas al azar, y se van mirando las frutas los tipos de daño que tiene. Si nosotros vemos acá, en esta flecha roja, hay un puntito en el trozado, ese tipo de daño se llama daño de tenido. Cuando yo realice el tratamiento para controlar las larvas, porque lo que yo controlo acá son las larvas, he visto que la larva entre en el fruto. Si el tratamiento ha sido realizado oportunamente, esta larva cuando deambula, buscando por dónde penetra el fruto, va a entrar en contacto con el biocida, va a intentar penetrar en el fruto, pero va a morir inmediatamente. Por lo tanto, esto, si nosotros levantamos esa chapita necrosada, es posible que la encontremos a la larvita muerta debajo de ese puntito necrosado, y esto se llama daño de tenido. Eso no tiene, no es daño. Luego, tenemos otro tipo de daño, que ya lo han visto en esta foto ustedes, este es daño económico. Fíjense, todo este acerrín que es tan característico que generan las larvas de carpocaxa, y que sale al exterior y nos está indicando la presencia de un fruto que ya no tiene valor económico, o sea, este fruto no sirve para ser cosechado. Y tenemos otro tipo de daño, que le vamos a llamar daño cosmético, que cuando ya hace rato les expresaba, la cáscara se endurece, la larva no puede penetrar a comer la semilla. Por lo tanto, empieza a deambular entre el epicarpio y el endocarpio, y esta larva lo que hace es manchar la fruta. Y a este daño le llamamos daño cosmético. Es un daño externo, que cuando nosotros queremos vender la fruta entera, nos castigan con el precio los compradores. Pero si nosotros las partimos adentro, la semilla oculta está perfectamente sana. El nivel de daño deseable es entre el 1, el 2, el 3%, es un daño aceptable en nogal. O sea, que yo pierdo cada 100 kilos un kilo de fruta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Muy bien. O sea, que tengo... Pero ¿cuál es la realidad hoy? Bueno, actualmente en nuestra provincia hay unos altísimos niveles de daño. Estamos hablando de entre un 35 o 40% y hasta de un 90% en aquellas cintas que no se realiza ningún tipo de tratamiento. O sea, que las pérdidas económicas son muy importantes en nuestra provincia. ¿Qué métodos o técnicas de control podemos tener para carbos? O sea, hay productos químicos como son los productos de síntesis que se compran en el mercado. Hay métodos biológicos, hay métodos culturales y hay métodos como la confusión sexual. Este es el tipo de uso de clarecidas, algo más común. Luego tenemos un bioinsecticida, que es algo que comenté yo, que es un bioinsecticido específico para carbocapsia. Es un virus que estaba naturalmente en los ambientes de nuestro país, en los cultivos nogales, y que fue aislado este virus y formulado y se aplica igual que cualquier otra especificidad. De una alta especificidad, un ojo para el hombre de otros animales, no deja residuos tróxicos en los frutos en el ambiente y tiene un mínimo impacto ambiental. Fíjense, esta es una larva sana de carbocapsia, de color rosado, y cuando la larva está enferma, el virus la ha enfermado, toma este aspecto blanquecino y tiene un aspecto blando. Se desintegra muy fácilmente si uno la toca. Otra metodología, que es un método cultural, es el uso de la técnica del cartón corrugado. Ponemos cartón corrugado, bandas de cartón corrugado, que puede ser colocado en las trancas o en las ramas primarias, y para qué colocamos esto. El cartón corrugado tiene como una acanaladura. Entonces, las larvas de quinto estadío, cuando salen de la fruta, buscan un lugar donde empupar. Y nosotros con esto le estamos ofreciendo un lugar donde empupar. Lo podemos utilizar como método de control, poniendo una densidad alta de estos cartones corrugados en las plantas, pero también nos puede servir como un método para búsqueda de parasitoides de carpocapsa. Otro método de manejo cultural es el manejo de los residuos despedados en la nuez. Generalmente la gente pega en la nuez y deja todos los residuos ahí. Ahí quedan todo lo que es acarpocapsa, todo lo que puede ser otras especies que también atacan al nogal, y vamos permitiendo que la plaga siga estando en el campo. La confusión sexual, que es una metodología, nosotros hemos hablado de las trampas de feromona que atraen a los bachos, que vuelan en este sentido zigzaleando para llegar a buscar una hembra y llegan a las trampas. Cuando yo coloco una alta densidad de este sistema de confusión, o sea, la feromona la coloco en alta densidad de las plantas, se genera una gran cantidad de feromonas en el ambiente, que hace que el macho vaya siguiendo distintos gradientes y termine de alguna manera sin poder llegar a encontrarla a las hembras, porque termina, digamos, volando, 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 buscando a la hembra sin poderla encontrar, porque los gradientes de feromona lo van llevando a que permanentemente esté en vuelo sin poder copular. También hace varios años hemos probado un producto que es una tracucida que se llama tracantil. Este producto viene a pusirse como un pomo, que tiene una alta concentración de feromona y una alta concentración de insecticida. Con este sistema, con este pomo, se colocan gotas sobre ramas que estén horizontales, que hacen dos aplicaciones en la temporada nada más. Esa gota, por la cantidad de feromona que tiene atrás de los machos, los machos entran en contacto con esa gota como que viendo copular, buscando a la hembra, y como tiene una alta concentración de insecticida, los machos terminan muriendo sin poder indudablemente copular. O sea, los métodos para trabajar con carpocardia son diversos, se pueden combinar, no se puede utilizar uno solo, pero es interesante tener un plan y una planificación que nos permita hacer un manejo más ecológico combinando distintos métodos de contra. Con esto les agradezco que hayan escuchado y bueno, el jueves tendremos una, para sacar todas las dudas, nos encontraremos por medio del Zoom o el Meet. Desde ya, muy agradecida.